Desesperados, los residentes del barrio Framboyán en Jaina de San Cristóbal claman a las autoridades para que restablezcan el servicio de agua potable que ha estado sin operar desde hace varios meses. Insisten en que la falta de líquido los obliga a gastar parte de sus ingresos para comprar tanques a fin de bañarse y también suplir otras necesidades básicas. Gabriela Andújar nos tiene la historia. Pero caramba, manden el agua. Indignación sienten los habitantes de Framboyán cuando tienen que pagar entre 50 y 100 pesos por cada tanque de agua que compran a diario. Probado que hay agua para el Framboyán entero, pero lo que tienen, usted sabe, un monopolio. ¿Usted sabe lo que es un monopolio? Todo el mundo, como esto vale 50 pesos, ¿cuánto valen las internas? Hay que cerrarla. Ellos cierran el agua para que el agua no venga. Para podernos la vender. No me pedía sin bañarse. Lamentan que en lugar de adquirir alimentos deben destinar una parte de su limitado presupuesto en la compra de agua. Que nos manden el agua. Tienen ya cinco meses que no nos mandan el agua. ¿Seis? ¿Seis meses? ¿Seis? ¿Seis? Y tenemos que dar, son 100 pesos para bajarlo y 50 por el tanque. Todos los días hay que comprar tres y cuatro tanques de agua. El presidente de la Junta de Vecinos, Miguel Fabián, recordó que hace meses las autoridades les prometieron solucionar el problema, pero se han olvidado. La última información la dio el director, que es Wellington Arnault, que vino aquí y se reunió con el alcalde, donde están los pozos, y dijo que en 60 días iba a haber agua. Ya pasaron los 60 días. No nos han dado agua. Ante la impotencia, los municipios advierten que saldrán a protestar en demanda del servicio. A prender el barrio, lo vamos a prender. Goma por todos lados, vamos a quemar. Si no nos mandan el agua, que es todo un abuso este negocio que tienen estos camioneros aquí. Piden la intervención del gobierno central, ya que han perdido la esperanza con el ayuntamiento. No hay agua para bañarse, no hay agua para cocinar, no hay agua para nada. Señor presidente, por favor, que este llamado le llegue a usted, y usted tenga consideración de nosotros, ya que nuestro síndico nos ha olvidado. Después de seis meses sin agua, los habitantes de esta zona esperan que este llamado llegue a las autoridades correspondientes y así tener una respuesta pronta y efectiva ante esta situación. Gabriela Andújar, Noticias S.N. Nos vamos al sur. Residentes en el municipio de Las Charcas, en Azua, exigen a las autoridades el arreglo de sus calles, las cuales dicen llevan años en mal estado y dificulta su movilidad. Según nuestro corresponsal, Héctor Abreu, los ciudadanos se quejaron de que todos los caminos vecinales de esa demarcación están en las mismas y peores condiciones, por lo que imploran ser tomados en cuenta. El asfalto que se utilizó para las elecciones, aparecemente, no llegó a esa zona de Azua. Los comunitarios de Chalona, en la provincia de San Juan, advirtieron este martes que realizarán protestas si a más tardar en 15 días las autoridades no cumplen su promesa de comenzar la construcción de un puente y el arreglo del camino vecinal. Según nuestro corresponsal, Peter Pablo Mateo, expresaron que con el derribo del antiguo puente favorecieron a unos agricultores, por lo que si no resuelven, volverán a poner una cañada como estaba antes. El director de la policía aseguró que investigan la veracidad y procedencia de un audio que circula en redes sociales en el que se escucha a un supuesto agente del DICRIN negociar el pago de un soborno para permitir las operaciones de un punto de droga. El supuesto agente es identificado como Pérez, quien al parecer está designado en Azua. La respuesta transparente en base a si es verdadero o no, le será dada a su debido tiempo. Cuente con nuestra voluntad de que las cosas marchen bien siempre de manera positiva en la institución. Uno estaba forzado con la gente del DICRIN, y ya que ellos salieron, ahora me mitico, ustedes no quieran aumentar el precio. Lo que le estamos pagando a ustedes es por un ejemplo, para que todo camine por la regla. En dicho audio se escucha como el traficante de drogas o el supuesto traficante informa al policía que por la situación de la pandemia sus ventas han bajado, por lo que le pide, oigan esto, una disminución en la tarifa que le entrega. La pandemia está afectado a ese negocio, Jesús, ese negocio ilícito y que hace tanto daño. Tres meses de prisión preventiva, dictó el juez de la Oficina de Servicios Judiciales y Atención Permanente de Santiago, al exalcalde de Licea y Almedio, Lenín Quesada Fernández, acusado de supuesta violación sexual y tortura, además de barbarie. La medida cautelar del magistrado Bienvenido Liz contra el exfuncionario municipal deberá ser cumplida en el Centro de Corrección y Rehabilitación Rafael Hombres. Además de ocupar la alcaldía durante el periodo 2010-2016, el Galeno es propietario de dos clínicas ubicadas en los municipios de Licea y Almedio y Tamboril. Ya el Ministerio Público había solicitado un año de prisión preventiva y que se ha declarado el caso complejo, donde ambos pedimentos fueron rechazados precisamente por el magistrado Liz. Debido a la inestabilidad política que vive el vecino país de Haití, donde se escenifican frecuentes protestas en demanda de la dimisión del presidente Jovenel Moïse, decenas de ciudadanos haitianos cruzaron este martes el punto fronterizo de Dajabón hacia territorio dominicano, mientras tanto las tropas dominicanas mantienen reforzadas la vigilancia en la línea limítrofe para prevenir incidentes de violencia. Saliendo y huyendo mucha gente. La situación está duro para allá, porque es la cosa del presidente. Según nuestro corresponsal César Montesinos, en la frontera se observa un fuerte armamento militar para enfrentar cualquier imprevisto. Y ahora, la perspectiva de Alicia Ortega. El peaje sombra de la autopista del Nordeste, la que va hacia Samaná, se ha tragado más de 26.800 millones de pesos en ocho años, o su equivalente en dólares, 563 millones, millones de los verde, lo que representa casi el doble del costo de la obra. Pero como si fuera poco, el acuerdo establece que tendremos que seguir desembolsando pagos hasta el año 2038, si no se negocia una salida, o sea, 18 años adicionales. Este peaje no solo hace un hoyo a las arcas del Estado, sino que hace un hoyo en los bolsillos de los que desean transitar por esa vía, ya sea por necesidad o por placer, pagando hasta 2.194 pesos por la ida. La vuelta es otro monto. Inaugurada en diciembre de 2008, la vía solo ha dejado pérdidas al fisco. Sin embargo, la empresa de capital colombiano, Autopistas del Nordeste, que tiene la concesión, cuenta con sus beneficios garantizados. El contrato, adjudicado en 1999, aprobado por el Congreso en el 2002 y ejecutado a partir de 2005, establece la garantía de un ingreso mínimo en sus inicios y en sus adendas posteriores. Pero, ¿qué cosa? Cuando calcularon el flujo de tránsito de la autopista para garantizar ese ingreso mínimo, se equivocaron y los cálculos estuvieron muy lejos de la realidad, resultando en pagos anuales exorbitantes como subsidio. Para el senador de Samaná se trata de un contrato leonino, con un peaje que dice va en detrimento del desarrollo de esa demarcación y otras cuatro provincias. Claro, no todos pueden desembolizar esa suma de dinero, que hasta para un turista es no caro, carísimo, si se compara con otros países. Me pregunto, ¿cómo es que el Estado siempre sale perdiendo y no pasa nada? ¿Cómo es que se duplican los costos y no hay consecuencias? Presidente Abinader, aparte de renegociar las condiciones de este contrato, el Estado también debe iniciar una investigación que indique si el costoso error en el flujo de tránsito fue algo calculado o un simple error. Aquí los videos de nuestros Casanoticias reportan el irrespeto al distanciamiento físico en horas de la noche en el barrio Inespre de Sabana Perdida. Ahí lo tienen. Denuncian cúmulo de basura en la calle La Hortaliza, respaldo 27 de febrero en Santo Domingo Oeste. Los moradores piden a la alcaldía poner atención a su llamado. Atención al alcalde de esa demarcación Santo Domingo Oeste. Denuncian que bomberos no reciben sus salarios desde hace dos meses en la estación de Piedra Blanca en Bonao. Piden a las autoridades por favor atender su llamado y resolver la situación porque no es la primera vez que ocurre. Además, se reportan una carrera clandestina de motores a las 3 de la mañana del lunes. Se realizan en lo que se conoce como la bomba de los mina en Santo Domingo Oeste. No solo es un peligro, sino que también están violando el toque de queda. Nos pueden enviar sus denuncias a través de WhatsApp 809-535-8383. A ese mismo número nos pueden llamar. Tras las violentas protestas, imponen ley marcial en varias ciudades de Myanmar. Los detalles en solo minutos. Y luego de la pausa también el recibimiento por parte del presidente de la República de los campeones del Caribe, Águilas y Baeñas. Detalles y reacciones. Esto y muchísimo más. Al regreso. Todo nuestro contenido está disponible en nuestro canal de YouTube, Noticias S&N.